En la feria virtual PasaLine ESA 2020 hablamos de liderazgo en tiempo de crisis y queremos compartir elementos que pueden ser útiles en tu empresa o comunidad. ¿Cómo ser un buen líder en tiempo de crisis? Ser un buen líder en tiempo de crisis es todo un reto. Implica básicamente dos cosas. Número uno, tener conciencia de cómo se está viviendo a nivel personal la situación a la que le llamamos crisis. Y número dos, tener en cuenta que cada persona del equipo de trabajo vive la crisis de una manera particular, por eso debe tener su foco en el acompañamiento y la conversación cercana con cada uno de los miembros de su equipo de trabajo. Nuestra relación con la crisis depende de cómo vemos la vida. ¿A qué se refiere con esta frase? El liderazgo auténtico tiene que ver con la capacidad de vernos y descubrirnos en presente en nuestra disposición natural para transformarnos. Cuando decimos que vemos la crisis como vemos la vida, quiere decir que dependiendo de nuestro lente frente al mundo vamos a poder ver una gran oportunidad o una gran tragedia en la crisis. La feria se realizó del 13 al 17 de julio y se desarrollaron temas de innovación, gestión del conocimiento y tecnología como aporte a empresas y familias de la región. Esa energía que une.